¿Quién conduce hoy? Señores, vamos al tránsito. ¿Quién conduce hoy? ¿Quién conduce? Bueno, hay cosas que las llevará usted, pero hay otras que no. Así que pasemos al semáforo en el formato de las noticias con la luz roja. Arrancamos. Miren ustedes un informe sobre la situación de Senasa, de dimensiones altamente preocupantes. Hoy se suma a las imperfecciones de la seguridad social. Para entenderlo mejor, debemos saber qué hay en juego cuando se habla de Senasa. Senasa tiene el 63% de los afiliados al sistema familiar de salud, lo que es igual al 47% de la población. Cualquier amenaza a la estabilidad de Senasa es una tragedia de la salud nacional. Todo parte de un informe de la directora de Senasa al ministro de Trabajo y también a la máxima incumbencia de la seguridad social. Explica que opera con un nivel de sinistralidad, y esa es una palabra que embarga mucho, del 93%. Y se estima que a final de este año cerrará con pérdidas operacionales acumuladas superiores a los 170 millones. Unas cifras que amenazan con su propia existencia. Precisa que muchos planes de Senasa son insostenibles. Pero cuidado, estamos hablando de planes tan prioritarios como la salud de los militares, policías y personal de salud del Estado pensionados. La herencia del gobierno, de paso uno de sus estandartes de orgullo, tambalea y de qué manera. Luce un informe honesto, de gran preocupación y consciente de que lo que tiene en juego es muy grande. La funcionaria solicita que para enfrentar la situación se aumenten 92.1 pesos, o sea 9.8% al per cápita existente desde junio del 2017. ¿Qué es el per cápita? Es la tarifa fija mensual que la Tesorería de la Seguridad Social paga a las ARS, tanto públicas como privadas, por cada afiliado. Esto es una pesadilla de espiertos para un Senasa que hacia afuera parecía estar haciendo vuelos muy altos para respaldar la salud de la gente. Senasa divide sus operaciones en un régimen que por un lado tiene afiliados de la Seguridad Social que cotizan y por otro un gran público subsidiado por el Estado. Su impacto social no puede retroceder. El informe nos muestra una fatalidad que desnuda un problema y nos pone en tensión como sociedad. Ahora vamos a esperar cómo responde la otra parte, los emplazados, sobre un tema tan vital como este. Y repito, es una pesadilla de espiertos hoy. Pasemos a la luz amarilla. A propósito de la luz amarilla, miren señores, la educación superior está viviendo cambios muy significativos. Hay más población, hay más competencias, más exigencias, más investigación. Y eso hace entender por qué la UAS ha priorizado su lucha para más presupuesto. Pero entre esa diversidad que refleja cambios, algo no ha cambiado. Y es la vocación al desorden de los grupos populares de la UAS. Vendernos eso como una manera de atraer el relanzamiento de la universidad no solo es un engaño, sino también un atraso. Ayer fue el inicio de protestas que ellos dicen que van a continuar. El presupuesto del año que viene promete aumentos para la UAS, pero no los solicitados. Todos estamos apostando a la UAS, señores. Todos estamos apostando a la UAS, pero sin ese desorden. De paso, apoyamos que protesten, pero no que cauticen. Que le vendan a las nuevas generaciones la profesionalización con chilenas, con piedras, con intereses políticos que esconden cosas. No, así no. Apostamos a la UAS, pero de esa manera no, por favor. Pasemos a la luz verde. Señores, que nunca inicie un día sin que haya buenas noticias. Los jamones con el cacao y, de paso, el cacao dominicano están buenos y poniéndose mejores. Ayer fue el Día Internacional del Cacao y los informes oficiales se portan un aumento de las exportaciones de cacao fino y de aroma en un 20%. Hay que decir que el año cacautero 2018-2019, según los reportes de Agricultura, me remito a los reportes de Agricultura, tienen un aumento en las exportaciones que ya alcanza 73 mil toneladas métricas de cacao con un valor de 195 millones de dólares. Hay 500 mil tareas de cultivo de cacao y dicen que hay por lo menos espacio para un millón de tareas más de cultivo. Por eso digo que los amores están muy buenos y con ánimo de ponerse mejor. Saludos, un aroma cacao más bueno que hay aquí ahora mismo, hablando de buenas noticias y el cacao dominicano. Señores, con cariño, hasta aquí el semáforo.